Bueno, pues nos encontramos en la inauguración oficial de este parque Los Pollitos, ubicado en la barriada del Banderín. Una actuación de casi 50.000 euros en una inversión de mejora y rehabilitación de este parque infantil, ubicado en una de las barriadas más importantes de nuestra ciudad. Me acompaña también la concejala de barriada, Charo de Los Ángeles, y miembro de la Asociación de Vecinos del Banderín, al que quiero darle las gracias por la actuación y por el trabajo que hacen también en pro de esta barriada. Con este es el parque número 8 de rehabilitación en todo el municipio. En cada una de las barriadas, al llegar al Gobierno, nos planteamos la posibilidad y la necesidad de la rehabilitación de todos y cada uno de los parques infantiles ubicados en la barriada. Era un total abandono que se ha convertido en unos parques completamente rehabilitados, cumpliendo la normativa, la seguridad, con la instalación de un suelo de caucho para posibles caídas de los más pequeños y pequeñas y para el disfrute. Hemos sido conscientes durante la pandemia que los sitios, los sitios de esparcimiento al aire libre y de ocio son importantísimos para el disfrute, sobre todo, de los niños y niñas de la ciudad de Ayamonte, con su familia, con sus amigos. Se han también creado, aparte de los 11 parques, se han creado tres nuevos parques de nueva creación, uno de ellos en el Boulevard del Guadiana, otro en Punta del Moral, en la barriada marinera de Punta del Moral y otro también ubicado en la Plaza León Ortega, otro de los sitios neurálgicos de nuestra ciudad. El compromiso es seguir actuando, seguir mejorando la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas, en este caso con la creación o la rehabilitación de los parques infantiles de los más pequeños de nuestro municipio. Decir también que este parque infantil de los pollitos seguirá haciéndose mejora, seguirán también actuándose en las inmediaciones del propio parque, eliminando las barreras arquitectónicas para tener una mejor y mayor movilidad para las personas con movilidad reducida. Seguimos cumpliendo y seguimos llevando a cabo actuaciones necesarias para nuestra localidad. ¿Tenéis alguna pregunta? Es fundamental seguir trabajando para eliminar las barreras arquitectónicas de nuestra localidad, para ser una ciudad totalmente accesible para todos y todas, para que todo el mundo pueda acceder y aunque se siguen trabajando, como digo, en las inmediaciones, el parque está, como podéis comprobar, flamante y ya podía ser utilizado por los más pequeños y pequeñas. Lo que hemos querido esperar, porque además ahora vienen las vacaciones de Semana Santa y es un momento ideal para que todos los niños y niñas puedan disfrutar ya en la barriada del banderín de este maravilloso espacio de ocio y de encuentro de amigos, amigas y familiares de este parque infantil de Los Pollitos. Y a cabeza, sobre todo, la apuesta de quitar esos chinos que anteriormente había y sobre todo esta preloja de goma amortiva, una posible caída de costeño. Es fundamental para nosotros, para este equipo de gobierno, la seguridad es algo primordial. Lo hemos también llevado a cabo, por ejemplo, en la piscina municipal que abrió hace unos meses y que también tuvo una actuación de seguridad, sobre todo, importante, porque tener en cuenta la seguridad de una ciudad es garantizar que todo se va a desarrollar dentro de la normalidad. Este suelo de caucho, esta instalación del suelo de caucho, amortigua las posibles, que espero que no sea así, pero las posibles caídas de los más pequeños y pequeñas y garantiza la seguridad de ellos. ¿Queda algo más? Pues nada, muchísimas gracias y que traigáis... Rafa, trae a tu niña, que disfrutes de este parque de Los Pollitos, ¿eh? ¿O no, Rodolfo? Bueno, el domingo estaré aquí con el nieto. ¡Hombre, con el nieto! Está claro. Siempre venimos. Está muy bien, está estupendamente. Ha quedado muy bien y demás. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!